Para inscribir tu Soft Token, ya no tendrás que llamar. Ahora, solo necesitas tu tarjeta clave, MasterCard débito o correo electrónico. Te enseñamos cómo hacerlo desde la nueva banca móvil Banismo App Personas. Descárgala desde el App Store o Google Play. Entra y haz clic en Token, luego en Inscribir Soft Token. Ingresa tu usuario y contraseña. Escoge la opción que prefieres para inscribir tu token y haz clic en Continuar. Sigue los pasos, verifica la información registrada y acepta. Para comprobar que tu token quedó bien registrado, presiona Generar. ¡Listo! Ya puedes realizar tus transacciones con tu token en nuestra nueva banca móvil Banismo App Personas. ¡Fácil y rápido!